... ... ... ... ... Espérate, Ale. Este lugar es un desastre. Creo que lo usaban como almacén o algo así. ... Deja que... ... ... ... ... ... ... Me dio Me pregunto Quien solía dormir aquí No Relaje otra vez Debo ir a hablar con Bruce Pero tequila No 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 lo entiendo tuviste suerte con ya sabes quién qué oportuna estaba a punto de ir a ver me puedes echar una mano del otro lado solo presión el botón bien aquí vamos buenas tardes doctor banner lo logramos eres el asombroso amigo computarizado de tony solo soy un sistema muy inteligente gusto en conocerla señorita la mesa de guerra no tiene suficiente energía el sistema entró en un bloqueo de emergencia creo que active los sensores de seguridad en el laboratorio tendremos que deshabilitar yo me encargo y es genial esto debería estar en un museo y y y y y y y y Gracias por ver el video. De acuerdo, Bruce. ¿Qué estoy buscando? Bien. Necesitas la consola de la mesa de laboratorio para desactivar los sensores. Ojalá esta máquina de análisis pueda revelarme más sobre mis poderes. Ups. Creo que lo empeoré. Descuida. Eso significa que tendrás que deshabilitar los sensores de seguridad manualmente. Busca las lucecitas rojas. ¿Cómo rayos se supone que voy a alcanzarlas? ¿En serio? Ah, claro. Da, brazos elásticos. Llevo uno. Bien. Esto es fácil. En una de mis historias, Iron Man dispara a varias farolas para que Black Widow se infiltre en una base de Hydra. Ajá. Muy interesante. Nunca imaginé que una Avenger tuviera que hacerlo en la vida real. Bueno, no es que yo sea una verdadera Avenger. ¡Killen! Ya casi pequeña. Ya, le entré a tromparlo. Espérate ahora. Bien, ya puedes volver. ¡Veisito, veisito! Algo de la desafío de Airbus. ¡Diablo! ¡Oh, mami, come! ¡Diablo! ¡Diablo! Ahora estoy usando esta mandita. ¡Ay, Dios! Mira esto. Dí que puño elástico. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡El diablo! ¡Mira! ¡Ay, Dios de goma la loca! ¡Diablo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! El agua sube un tanto que te hace un problema. ¿Qué es todo esto? Deberíamos plantar algunas hierbas aquí, como paca, tomillo, quizá algo de orégano. Le hizo la palma de Buda. Le hizo la palma de Buda. ¡Diablo! ¡Suscríbete! No, aquí, no. Allá es diferente. Allá es diferente. Buen trabajo, Kamala. Jarvis, busquemos a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento, algo va mal, Dr. Banner. Eso no es bueno. Oh, cielos. Parece que mi enlace neuronal se dañó al estrellarse el quimera. Es una tecnología muy específica de S.H.I.E.L.D. Sin ella, no puedo acceder a la base de datos global. ¿S.H.I.E.L.D.? Pues, vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora está al frente de S.H.I.E.L.D.? Algo así. Nadie sabe lo que le pasó al director Fury. Hill es la única en quien podemos confiar. ¿Bruce? Me... Me da gusto verte. Después de aquel incidente con Hulk, creí que no volveríamos a saber de ti. Sí, perdón por eso. Hulk ha tenido algunos... problemas. No tienes que disculparte. Nuestras vidas se derrumbaron ese día. Me alegra ver a los Avengers de nuevo en acción. Bueno, no exactamente. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, necesitamos un lance en Aurora. Debes tener alguno por ahí. A.I.E.M. incautó todos nuestros recursos y muchas agentes siguen ocultos. Pero... Tengo una idea de dónde buscar. Enviaré las coordenadas a su mesa de guerra. Les explicaré en el camino. ¿Enciendo los motores del Queen Jet, señor? Eh... ¿Cuál Queen Jet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Queen Jet de la siguiente misión. Las coordenadas proporcionadas por la comandante Hill llevan a unas dos instalaciones en una túnica nota. Marqué la ubicación en la mesa de guerra. Las misiones que sean críticas para la investigación de A.I.M. Estarán marcadas con la A de Avengers. Pensé que sería un buen detalle. Algunas misiones incluyen enemigos con habilidades especiales y modificadores. Sería prudente examinar los modificadores de la misión para planificar el equipo en consecuencia. Parece que las fuerzas de A.I.M. en esta región utilizan armamento criogénico. Lleve equipo resistente al frío para aumentar sus probabilidades de éxito. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegar o qué? Es que no sé yo cuál... No sé también porque tengo que tirar la pasta a ver. ¿Cómo sí? Ahí para recortarme. Tengo que hacerme. Pero yo no, es que ese es el problema. Me llaman ahora fue, ahora. No, mentira, porque usted me dijo que fue por... Yo no cogí una idea para poder y yo te la abrazó hace rato. De eso hace como una hora. Cáncer. Ahí es que tú te pasas, diga, que hace una hora. No, 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 no. ¿Siempre supiste que esto estaba aquí? Claro que no. No lo juro. Ajá. Creo que solo querías pasear en tu caravana. No. 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 Ay, me caí otra vez ¿Qué? ¿El qué? No, estoy peleando con la loca todavía Una de las cosas que me da más problema Es la naveta Ok La llamada Hello Están aquí jugando a mí Ok Toda la mitad ¿Qué hora es? ¿A qué hora fue que él te dijo? Después de las tres ¿Cómo a qué hora? Porque no quiero que me esté diciendo Que qué vaina Eso quiere decir que a las cuatro puedo ir un ejemplo Eso fue lo que me Eso Está bien Bueno 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 No ¿Cuánto me falta aquí? Estoy por donde la tipa encuentra la guitarra Ay, ya está cerca Ya está cerca Digo que estamos desde las siete de la mañana Aquí todavía Diablo Diablo En el mundo online Ok ¿Qué tiene esta puta? Ok 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 ¿Estoy bien? Eh ¿Para qué dijo que sí que está bien? ¿Tú oye? Pero él se va conmigo Para irnos por ahí mismo En el carro Y yo me hacen eso Y fue Sí, bueno Déjalo solo Porque también Él es el único Y él va a manejar para allá ¿Tú me entiendes? Y ahora ¿Por dónde cojo, Krillers? Sí, yo entra ahí Caí de nuevo Donde yo estaba peleando No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Ok, Hulk Tenemos que encontrar ese link neural Tal vez el Mr. Stark Puede encontrar un poco más de la imagen De lo que pasó a Cap Al menos Espero que lo No estoy traducido completamente a la española Y ahí por partes que te hablo en inglés Ajá ¡Mierda! ¡Mierda! Les daré acceso a la frecuencia segura de SHIELD Debería llevarlos al búnker Un momento Estoy recibiendo interferencia Hay algo que está bloqueando el localizador Encuéntrenlo Ya voy Hacer esta misión Cuando estos terminen No lo pierdas en vista, Kamala I.M. Contra dos punks Retiren Comandante Gil Hola La radio no sé No hay de que preocuparse La guiaré hasta su chico ¿Por qué yo vaina? ¿Para dónde yo tengo que coger? Pero, ¿cómo así, Marín? Es una asadera de A.I.M. Ya yo hice esto con la tipa Pero estoy Me metí al sitio Y siempre salgo a la misma A la misma vaina Donde yo estaba peleando No hay un lugar Hay un lugar que tienes que buscar Está escondido por ahí Ahí como un cartón Que es donde O sea, tienes que Te explico ahora Sigue buscando Que lo vas a encontrar Tienes que buscar por ahí Y te vas a encontrar Como un cartón Donde ella va a remover Y va a encontrar un chip Y ahí es que Sigue la misión ¿Quién dijo que se le trancó El juego ahorita? A mí Pero, ¿tú viste que dejar la aplicación? Yes, baby And the light Pretend to wrench All the time La pica se me trancó Ahora a mí mismo no se me trancó Vamos a sacar la aplicación Ahora entonces ¡Adiós! Como el primer día Todavía Todavía tiene mucho Tiene fallo A ustedes les sale Lo de la conexión Es en la pantalla Todo el tiempo Te va a salir Ah, bueno A ver No quiero la salsa ¿Qué habrá dentro Del edificio de AIM? Si tiene curiosidad Debería haber un mecanismo De cierre externo Oh, si La típica está hablando En inglés ahora Si, un interruptor O algo así ¿Quieres echar un vistazo, Jorge? Bien contra la vaina Hay que encargarse De lo que sea Que esté bloqueando La señal Antes de buscar el búnker Me disculpo Continúen Los malos Hay que bloquearlo Porque aquí Es algo nuevo Cuando ustedes lleguen Me están dando cuenta Elo Dime No, no, no Tengo que salir Ahora Bueno Está bien Eh No, 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 no 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 No, no No, no Llama A la vaina Por pasar Voy a buscar a Jalen Ahora Está bien Diablo, man Igual tiene que salir Dale, dale, pa' ver Ya Ya, blu Mira este tigre El verde Sí, tiene que ver Con él Pero no, ella Ah, sí Ahora sí Jajaja 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 Maldito loco Jajaja 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 Ah Los malos Quizás es la película mejor lo que se dice. ¡Yablo! ¡Halo! ¡Hey! ¡Hora de luchar, chicos! ¡Halo, hablo! ¡Venelo! ¡El diablo! ¡Diablo! ¿Qué trajo? ¡Le di no! de las misiones como como aquí para la verdad y eso me ha trancado tres veces entro o sea dijo la aplicación y vuelvo a entrarla a la misión que me toca y se me tranca en el mismo sitio no tengas bronca ya tú no me vas a topar a mí vayate ve maldito loco crean acá el rayón diablo me zumbó el diablo espérate diablo mira cómo me choca de la beanda el diablo te mete un mono a ver y puede ser de la dura ah 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 me dice durísimo aguanta ah 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 diablo qué bacana de esta pelea aquí en el nuevo uso ven acuérdate que yo soy tu papá en esto yo soy hol alejate alejate a 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